30 dólares de parqueadero wow y eso que madrugamos hoy estamos en el universal estudios bienvenidos a un vídeo más y siéntese a como desee anote 1200 dólares la entrada de los 4 300 dólares por persona aproximadamente para los dos parques hoy es un nivel y universal mañana cuál es mañana amor isla de la aventura no se les olvide la recomendación una maleta llena de comida y agua y dulces importantísimo los dos hasta el momento esto es más como de escenarios para ver es esto guau esa de allá atrás a ver si me puedo subir en ella si alcanzaron a ver en la cámara o si se alcanza a percibir pero con esas gafas 3d y la sensación de movimiento huy fue pucha uno siente que va volando con esa gente más ese estuvo muy bueno este es el obligatorio i 2 horas después es muy como estar dentro de la película o sea tienen unas proyecciones así todas tridimensionales y se mojó la cámara no pude grabar adentro pero es una sensación chévere por qué o sea hay unos efectos de movimiento el viento agua y de todo y siente uno que está como dentro de una película bien recomendado también puse me mojaron las gafas y ahora estamos en algo de los simpsons no no dejan grabar adentro de las atracciones pero son básicamente simuladores 3d con movimiento y con de todos son chéveres pero creo que me maría en uno porque es que se sacude esa vaina se sacude mucho y con las proyecciones y todo almuerzo con sándwiches es la mejor idea porque las filas en los restaurantes aparte que son bien costosos entonces sándwichito sería bueno podernos encontrar uno de estos de verdad mire la tienda de bob esponja a ver cincuenta oigan no está tan caro cincuenta y cinco dólares oh las gorras oh por dios tienes uno de esos acuérdate que cada uno tiene un presupuesto en dólares para gastar yo no sé yo no tengo claro que tienes sí pero ya no tengo suficientes para este cuánto vale este 25 creo y creo que tienes 40 días no tengo 15 diarias ok como dice pero reportar el primer caso de discriminación llevo dos horas buscando y no hay un alberto oh por dios carlos camila cristian mire hasta dice vaquete y no hay un alberto persigue lo persiguiendo para fotos mira esta cuadra tan bonita aquí no habíamos estado tú habías estado aquí sí no por acá allá estaba lo de los transformes sí pero no habíamos pasado en esta cuadra mírala tan bonita oiga han habido ay mira ya hay más para fotos es que hay muchos simuladores pero a mí ya me tienen mareado weón esa vaina se mueve muy rápido weón la cima no poderles documentar porque no dejan sacar cámaras allá adentro bueno no sé si son no sé si son reales o réplicas wow aunque tienen el motor y todo pero bien dijimos que cazando autos bonitos pues mire aquí varios us está una belleza mira oh por dios no no creo tener el valor weón solo me falta esa atracción para irnos si tú te subes me subo yo si tú te subes me subo yo no 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 yo solo no que tal que me de algo allá arriba que te va a dar algo allá arriba pues te vas no pasa nada ah si salto no pasa nada porque vas no sé que es bobo te llegas más allá o ahí en la parte de abajo no que moral yo te grabo yo te grabo no no yo te grabo no no bueno día 2 este vídeo van dos días en uno solo ahora vamos para el otro lado del parque que se llama como se llama bueno eso y aquí estoy viendo yo a ver ayer ayer no no me animé a subirme y me dijo que como que día 2 es el día 6 si toche día 2 en universal ayer no pude subirme en la otra montaña rusa pero resulta que vi esta de allá y dije ve se ve como más suave no no creo que sea más suave pero vamos a ver qué pasa el día de hoy mire lo que tenemos allá mire 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 el imperio del chocolate tu que es la de hulk y hay un avión la de hulk recuerditos y más recuerditos aquí por todo lado y recuerditos el problema es que en esa cosa si yo no creo que pueda grabar entonces ustedes no lo van a ver si quieres subir a la verde eso si vamos a los 3 mire la mire la está bonita mire que va suave mire mire va suavecito yo digo que sí mira ni comida mira suavecito mira wow que chifra que pase por encima de uno mira 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 nos subimos tú y yo va suavecito mira suavecito los escenarios son muy bonitos ahí se los dejo mientras vamos y seguimos pensando si subirnos o no creo que nos vamos a mojar como llama ese ese si no me lo conoce jajajaja mira se rompió se rompió se rompió se rompió oh my god se salió mírelo ya mírelo ya oh my god mira uy está jodete de agua sí tengo mal oh 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 ¿te dio miedo un poquito? la basada pero la subida no a mi hermana sí le dio miedo ¿así te dio miedo? jajaja oillo ojo oh ¿qué te pareció? un 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 ella No, están locos Qué revolcada esa vaina Wow No, ni puedo Después de ver esa revolcada que les pegan a esto Yo no voy a subir ahí Menos Wow Uff Ya me maría ya, suficiente Bueno, siguiendo con el paseo Para ver Si hay mucho Mira Tú lo de Harry Potter Me jol la mamá No, yo no Oh No, yo no 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? Acá ¡Oh, por Dios! ¡Suscríbete!